y 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 en mis en mis directos de facebook no puedo poner música con copyright directamente no puedo porque porque facebook es más talibán para esas cosas sabes hasta que vengan y le metan una reclamación de dmca y ya está islote agárame el cipote perfecto una grande y 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 tal pues claro lo hacen lo que hace es bloquear todos los vídeos europea no vas a poder escuchar música a través de youtube sabe a la música que luis fonsi por ejemplo la unión europea no 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 luis fonsi no es cualquier la canción esa que te gusta a ti tanto de zapacito tampoco vas a poder escucharla despacito me encanta y despacito tampoco tronco no veo la puta mierda gracias a estas islas y habrá ahora lo que pasa es que claro esto cuesta tiene su generación puedes encontrar nada más salir o buscar un buen rato menuda puta en mierden claro pero es que hay que hacerlo tío de momento que encuentras una enseguida empiezan a aparecer más esto de costura en el vacío te han hecho me estás jodiendo en mi niki sabes no tengo tengo el dedo mi niki ahora mismo a tope de verdad joder vamos entonces chincheto es un asunto bastante serio y nos afecta a todos además eh madre mía un asunto bastante bastante serio no no te lo digo en serio chinchetín que no no es una cosa de no 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 yo ahora mismo tonacho estoy ufff tengo un come come por dentro que ufff a ver que si que es bueno es bueno hacer broma pero con esto chincheto es que es un tema serio de verdad uy tonacho si si uy 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 sabes que no vas a poder ver cosas de fino filipino nunca más pues escucha pues voy a casa fino filipino y voy a sacar información a ostias que no podrás tío no podrás ping alguien te escribe mi mujer que dice que salga al campo ah no al campo a comprar que si me va a comprar tío es decir al campo pues muy bien a ver espérate oye tronquete le voy a decir que compre pan aquí ni ni barcos mierda me ha mirado tonacho ay espera que voy a poner en marcha el 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 robot limpiador el conga uno corazón o no te has mirado uno no me he mirado uno y me he dejado un corazón ostias tronco aquí ni barcos ni ostias tío mira que hay las grandotas aquí eh me están diciendo cosas mi mujer que me pero no me da la información que necesito ay que dolor ay que dolor ay que dolor ay que dolor no me he quitado te estoy preguntando si lo pongo en modo fregar o en modo solo barrer ¿qué te parece? ¿eh? ¿a tu mujer? pues ponla en modo fregar ¿no? jajaja ¿a mi mujer no gilipollas? a tu mujer no yo que se a lo mejor te estaba preguntando que has visto la foto del tío ese que bueno jajaja ha puesto una foto de su mujer en el frigorífico y le ha puesto encima un cartelito que decía empleada el mes jajaja hijo de puta jajaja y ponía debajo en el meme ponía ¿nos podemos seguir riendo de estas cosas o todavía no? y yo que se que me ha hecho gracia tío no tu puedes hacer bromas con todo ¿vale? puedes hacer bromas con el cáncer puedes hacer bromas con con todo menos ehm con las cosas que me ofenden a mi menos con las cosas que te ofenden a ti efectivamente vale con eso no se pueden hacer bromitas pero eso no puedo hacerlas yo porque otro puede hacerlo que se hagan los cojones claro otro puede hacerlo y tu te puedes ofender claro que si esta la gente con la piel muy fina últimamente hay que reírse mas y eso es porque es chincheto por las cajas porque no hay cajas ni cajas ni follan y entonces sin ni cajas ni follas estas todo el dia volviendo a caca yo lo he dicho muchas veces oye estoy bastante lejos ehm ¿has seguido haciendo el puente? no no he seguido con el puente pero he llegado un momento en que me he desviado a la derecha ah bueno no pasa nada a ver voy a donde estas que no se donde estas te digo coordenadas si quieres 1300 800 sabes que pasa que yo en vez de has tirado hacia unas islas en vez de tirar hacia las islas esperate te voy a decir hacia donde he tirado creo que has ido hacia el otro lado esperate ya ya te veo ya te veo ah no no te veo según vas según vas hacia las islas tienes que tirar para la derecha no veo el puente que has hecho ¿he empezado con un puente en diagonal? eh no pero vuelvo vuelvo no ya esta ya te veo ya te veo ya se donde has ido no 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 a ti no te veo pero se para donde has ido vale he ido como para la derecha de esas islas ah vale que lo ponga en modo fregar pues esperate vamos a poner esto en modo fregar abrimos la aplicación maravilla esto es una puta maravilla chinchetto no te lo puedes ni imaginar mas atrochas fregado ¿estoy jugando yo? ah si estoy jugando yo el robot está reconociendo el entorno me dice ¿sabes? oye maño a fregar vale voy para allá eh voy para allá ¿me ves o no? espera 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 que no se que esta haciendo esto wiii ah ya esta ya esta ya esta fregandome el salón ¿has vuelto? estoy volviendo de donde he venido pero no 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 pero no vuelvas sigue poniendo bloques coño no 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 si es que no sigue poniendo bloques he seguido buscando islas ¿donde estas tu? ¿has llegado a las luces al final o no? estoy eh 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 no no estoy yendo para allá estoy yendo para donde tu has empezado a ver es que he venido para acá voy a buscar mas puentes he venido para acá y no he encontrado nada entonces a no encontrar a no encontrar a no encontrar a no encontrar nada eh bueno por ahí hay otra isla que coñazo colega mira voy a esa isla y si no hay nada sigo por donde venía pero tu fíjate la maravilla esta chincheto se va eh en vez de en vez de fregar nosotros ¿sabes? y barrer se va eh Jenny que tiene que ir a comprar va para comprar y me avisa ¿sabes? y le pone el la mierda esta la pongo y me va a barrer a aspirar y fregar el salón tío mhm es la polla tío es la puta polla ayer por ejemplo ayer me me barrí y fregué toda la casa bueno yo no la mierda esta ¿como se llama? rumba conga eh no jalisco este es conga 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 marca española marca española si conga 30 90 y no me pagan eh marca españa ni me pagan ni falta que hace y si te pagan en que no pero quiero decir que no me pagan que además que es un producto tío que que joder estoy muy contento con la compra yo creí que no que iba a ser una poca mierda tío una poca mierda es lo que nos estamos encontrando ay pirorín pirorín pirorín